Noticias RTQ, Recomendaciones Especialistas del Instituto Mexicano del Seguro Social utilizan toxina botulínica alrededor del cráneo como tratamiento eficaz para controlar la migraña, caracterizada por dolor de cabeza intenso, náusea, vómito, molestias con la luz y ruido. El instituto asegura que aunque cuenta con amplia gama de tratamientos farmacológicos para reducir el intenso dolor de cabeza por este padecimiento, la aplicación de esta neurotoxina es 100% favorable para el paciente, quien puede realizar su vida cotidiana de manera normal. La neuróloga del Hospital de Especialidades del Centro Médico Nacional La Raza, Irma Leticia Candelaria Zavala, destacó que además de este procedimiento innovador para la migraña, el Seguro Social brinda otros tratamientos para evitar o reducir la intensidad del dolor de cabeza con medicamentos antiinflamatorios no esteroides. Explicó que la migraña es un dolor de cabeza palpitante localizado en la mitad de la cabeza, se generaliza en ambas partes del cráneo o se ubica en la nuca y cuello, como una incidencia de crisis que aumenta 30% cuando la persona se expone a altas temperaturas. Destacó que el IMSS cuenta con fármacos combinados de mayor potencia y otros denominados triptanos, que se aplican por inyección bajo la piel o por aerosol nasal, eficaces contra el dolor agudo, que actúan en un tiempo aproximado de 10 a 15 minutos. Expuso que aunque la migraña no se cura, sí puede ser controlada con tratamiento preventivo para mantener al paciente libre de dolor por 5, 10 o hasta 15 años. Refirió que los episodios de migraña pueden presentarse con sensación de luces o flasheazos visuales, visión borrosa en algún momento y adormecimiento de un brazo o la mitad de la lengua. Sin embargo, apuntó para controlar los episodios, los pacientes deben dormir de 6 a 8 horas diarias, disminuir el consumo de bebidas alcohólicas, vino tinto y café, y evitar el tabaquismo y situaciones estresantes. Por ello, Candelaria Zavala recomendó no automedicarse ante cualquier dolor de cabeza sin causa aparente y acudir con el médico familiar, quien definirá el envío del paciente con el especialista para su revisión mediante estudios de tomografía o resonancia.